Hace tanto tiempo que no te miraba y ahora me vuelve a buscar que tú me quieras tocar todas las noches Hace tanto tiempo que ya no te veo y ahora me vuelve a buscar que tú me quieras besar todas las noches Hace tanto tiempo que no te pensaba y ahora te vuelvo a imaginar y ahora te vuelvo a encontrar todas las noches Empiezo a verte como ayer Terminó el día sin saber Que nos vivimos Sin fuerza vino Hace tanto tiempo que no te soñaba y ahora te vuelvo a encontrar Y ahora te vuelvo a pensar todas las noches Hace tanto tiempo que ya no jugaba y ahora te vuelvo a llamar Mi cuchicuchi espacial Todas las noches Empiezo a verte como ayer Hace tanto tiempo que ya no jugaba y ahora te vuelvo a encontrar Y ahora te vuelvo a encontrar todas las noches Y ahora te vuelvo a encontrar las noches Hay tanto tiempo que ya no jugaba y ahora te veras Hace tanto tiempo que no te miraba Y ahora te vuelvo a encontrar Y ahora te vuelvo a mirar Todas las noches Todas las noches